Hablemos entonces un poco de la confesión, queridos hermanos. En verdad, la confesión siempre se ocupó esencialmente de los asuntos sexuales. Aunque en los confesionarios también se interrogaba a la gente sobre el orgullo y la mentira, las preguntas siempre se dirigieron más hacia los pecados carnales que a la práctica de la usura, los sacrilegios o incluso los crímenes de sangre. La confesión se ha definido como una acusación sacramental que hace el pecador lamentándose de sus pecados con el fin de obtener el perdón por el poder de las llaves. ¿Qué es el poder de las llaves? Bueno, esta fórmula hace referencia a las llaves de San Pedro y así se llamaba el poder de perdonar que Jesús confirió a los discípulos inmediatos. Y sólo a ellos, dicen los protestantes, o a sus discípulos y todos sus sucesores, dicen los católicos. Lutero era adversario de la confesión precisamente por este punto. Lutero afirmaba, como se ha dicho, que sólo los discípulos tenían la capacidad de dar perdón y que Jesús nunca había hablado de confesión. Poco después de resucitar, Jesús dijo exactamente a sus discípulos recibir al Espíritu Santo. Todo aquel a quien perdonéis los pecados será perdonado. Y a quienes se los retuviéreis, les serán retenidos. Eso dijo Jesús. No se sabe cuándo nació la confesión. Jesús no la practicaba, no escuchaba a nadie en confidencia privada. San Pablo tampoco habló de confesión. Juan Crisóstomo, que vivió en el 344 y el 407, pareció conocerla. Pero no la consideró una obligación, e incluso aconsejó a los fieles dirigirse directamente a Dios, más que a sus acólitos. Allá por el siglo V o VI, en lugares como Egipto y luego Irlanda, la práctica se fue extendiendo. Al parecer los monjes fueron tomando la costumbre de charlar con sus superiores de sus imperfecciones y comenzaron a recibir la indicación de una penitencia. Con ese proceder se sentían reconfortados, revigorizados. La confesión era como un nuevo bautismo que les permitía reconciliarse con ellos mismos. Nacieron poco después los penitenciales para confesar al pueblo y aplicar unas penas adecuadas según los pecados dichos. Eran respuestas estandarizadas para cada error, ¿no? Los primeros penitenciales fueron británicos e irlandeses del siglo VII. Estaban los de San Viñán, los de San Colombano, los de Veda el Venerable, los de Egberto, etc. Después aparecieron los penitenciales francos y germanos. En un principio la ceremonia de confesión era pública, no era obligatoria. En el siglo X, por ejemplo, se sabe de obispos que al pasar por los pueblos convocaban a voz en grito a los criminales para que se acercaran a cambiar su pecado por penitencia y perdón. Esto lo podían hacer en cualquier esquina. Confesar se pasó a ser una obligación anual a partir de los siete años de edad recién en el concilio de Letrán, allá por 1215. Existieron periodos en donde prevalecía la falta y su cambio por la penitencia precisa. Pero hubo otros en donde la pena pasó a ser secundaria y lo esencial consistía en el arrepentimiento. Bastaba con que vos te arrepintieras, no era tan importante la pena. Después con Abelardo, San Anselmo y Hugo de Saint-Victor, se pensó que no había motivos para negar al cristiano el alivio que podía conseguir y se lamentaba sinceramente de sus faltas pasadas. La visión opuesta la tenían naturalmente los jansenistas. Allá en el siglo XVII los jansenistas, que eran partidarios del rigor, se rebelaron contra los defensores del laxismo que habían terminado por recomendar que se perdonara todo. Entonces se aconsejó a los confesores que fueran más severos, que no concedieran la absolución más que cuando estuviera justificada por una profunda constricción. En la mayoría de los casos, ninguna reja ni ningún velo separaba al sacerdote del penitente. Vos ibas y te sentabas ahí a la volcura, o enfrente, o de rodillas ante él, o qué sé. Ahora en muchos casos también es así. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mirá vos, a partir del siglo XIII la confesión empezó a hacerse dentro de la iglesia. Eso debía suceder en algún lugar apartado y solitario. El confesionario, tal como lo conocemos, no apareció hasta mediados del siglo XVI. Su difusión fue muy lenta. Hubo una gran resistencia de los religiosos que no se querían meter en aquellos muebles sofocantes. Recién en 1565, en Valencia, y en San Carlos Borromeo, en Italia, se impuso la utilización del confesionario. Quiere decir que esos confesionarios que uno ve en las antiguas catedrales son agregados nuevos. Hay confesionarios en la catedral de Notre Dame, por ejemplo. Quiere decir que esos se los pusieron después. Después. Mucho después de construida la catedral. Es relativamente nuevo. Es lo más nuevo. En 1614, desde Roma, se ordenó el empleo de los confesionarios en todas las iglesias. Se prohibió, incluso para la confesión última, cualquier sustituto del mueble. Antes había rejas de mano, o se usaban pañuelos o porciones de ligustros para reemplazar al ropero ese que viene a ser el confesionario. Una pequeña historia para terminar. Aunque conviene decir que uno no sabe exactamente quién fabrica los confesionarios. Los mismos de los ataúdes, deben ser. No, porque yo he visto fábricas de ataúdes y no venden confesionarios. No, no los venden. Allá tiene más salida un ataúd que un confesionario. Sí, eso sí. Todos se mueren y casi nadie se confiesa. Pero es bastante parecido. Por lo demás, todos los que se mueren utilizan un ataúd una vez sola y ya no lo pueden utilizar nadie más. En cambio, el confesionario puede usarse miles y miles de veces durante largos años. Sí, señor. Quiere decir que, buenas tardes. Buenas tardes. No es negocio fabricar el confesionario. No es negocio. Es una cosa más dentro del negocio de los ataúdes. No, no es una cosa más. Y las cómodas y las mesitas de luz. No, no. Tiene mucho más salida una mesita de luz. El confesionario es para todos los tamaños iguales. ¿Tiene un solo tamaño? No, no. Hay diferentes, pero más o menos a escala humana. No, pero escúcheme, si un cura es muy gordo. ¿Entra un confesionario? Sí, hay confesionarios un poco más grandes. Sí, hay confesionarios más grandes. Hay, digamos, talles. Sí, sí. No, no. No le estoy preguntando desde el... Hay tamaños. Hay tamaños diversos, sí. ¿Y usted lo pide de acuerdo a qué? No, no. Está en cada iglesia. De acuerdo al estilo de la iglesia también. Porque usted no va a poner un confesionario en una iglesia que tiene un estilo clásico, qué sé yo. Sí, sí. Va a poner un confesionario así, estilo americano. No, claro. A veces les quedan como de estilos diferentes. Trajeron de otra parroquia. Claro, sí, sí. Están pintados de celestes, ¿no? Sí. Y le voy a contar la pequeña historia esta para terminar. Hacia el año 1670, el jesuita Gildes Alcedo tomaba confesión a Leonor de Mendoza. Una mujer que era hermosa y en cada ocasión contaba sus faltas que ciertamente eran faltas de amor. Tenía una vida disoluta, vamos a decirlo de una vez. Salcedo le indicó penitencias inicialmente fuertes, pero fueron disminuyendo a medida que Leonor iba presentando en confesión nuevos pecados. Eran nuevos, pero siempre más o menos los mismos. Anduve con este, anduve con aquel, etc. Claro, la estructura es la misma. La indulgencia del jesuita era llamativa incluso para la propia Leonor, que creyó que más que penada, era como acompañada graciosamente en cada una de sus faltas. Bueno, un día Leonor se presentó otra vez en confesión y Gildes Alcedo le advirtió que era él quien debía confesar algo. Le dijo que se había enamorado de ella. Leonor aprovechó entonces para confesar que ella deseaba besarlo. Dice la crónica. Doña Leonor abrió la reja y hubo entre los dos palabras amorosas y tocamientos torpes. Como Camilo Gorman la historia. Pero el problema fue que Leonor se arrepintió de esos pecados y fue y se los confesó a otro religioso. Y la Inquisición cayó sobre Gil Salcedo que marchó preso y excomulgado. Claro, ahí todavía estaba la Inquisición, era un problema andar confesando demasiado. Pero igual, la mina, qué necesidad tenía de andar confesándoselo a otro. Entonces, ese es lo malo de todo esto. Hemos ido al discotecario. ¿Usted era, perdón, era de confesarse o se confiesa habitualmente? ¿Discotecario? No, digo, el discotecario era usted de pequeño. No. En la época en que creía en el pecado, inventaba pecados a veces. Y claro, uno no va a ir a hacerle perder el tiempo al cubo. Sí, como lo digo, me parecía muy poco ir con poco. Claro. Entonces exageraba algunas cosas. Yo hubiera hecho lo mismo también. Y claro, después tenía unas penas tremendas, pero tampoco las cumplía. Ah, claro. Las penas, entonces... No tenía miedo de irse al infierno. Lo digo en serio. Y me servía la pena no cumplida para la próxima confesión. Bueno, esta me la guardo para la próxima. Claro, mire, el único pecado de esta semana es que no cumplí la pena de la anterior. Y así.